Diana, please come forward. Vamos a orar por ellas. Ellos se van a estar bautizando. Diana viene desde Ecuador para bautizarse. Así que, un aplauso. Pásale, Diana. ¿Cathy? So, Diana, solo la conocen por Zoom. Aquí está en persona. Sí existe. Ustedes han tomado las clases de bautismo, ¿ya? ¿Ya? ¿Y saben el compromiso que están haciendo? ¿Y saben que el agua está fría? ¿Ok? Entonces, oramos por ellas. Extiendan sus manos. Señor, te damos gracias por estas dos mujeres que vienen, Señor, a las aguas del bautismo. Te pedimos que seas tú, glorificándote en ellas. Que seas tú, Señor, abriendo caminos. Que seas tú, Señor, diciendo desde los cielos, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este acto de obediencia. We thank you for this act of obedience that they are taking before you, and we bless them. In Jesus' name we pray. Amén. Pueden pasar. Thank you. Ok. Hoy continuamos, entonces, nuestra serie de predicaciones basadas en lo que es la visión de nuestra iglesia. Saben que nuestra iglesia es una iglesia que exalta a Jesús. Somos una iglesia, nosotros somos una iglesia que honra al Señor. La semana pasada también aprendimos que somos una iglesia que está llena de convicción para buscar del Señor. Una iglesia que ora. Y hoy vamos a aprender, today we will learn that our church is a church that is generous. Una iglesia que es generosa. So, please, last week I was in Tapachula. La semana pasada estuve en Tapachula, and I remember that before I went to Tapachula, someone gave me a gift. Alguien me dio un regalo antes de irme. Entonces, cuando llegué a la casa, when I got home, I told my wife, le dije a mi esposa, esto que me regalaron, me lo voy a llevar a Tapachula. I'm going to take this to Tapachula, this money is to Tapachula, okay? And see what, a ver que me compro, see what I buy for myself. This money is, I'm taking it so that I can go to Tapachula. So, cuando llegué a Tapachula, me di cuenta que Nate estaba pagando todo. So, when I got there, Nate was paying for everything. So, I wasn't able to use my money. No pude usar mi dinero. Entonces, el último día, the last day, I was thinking about it. It was like, okay, I have this money. The money was burning a hole in my... Have you ever had money that just wants to be spent? Tienen a veces dinero y nada más lo quieren gastar en algo que se me atraviese un dulce, me lo compro. Just something to come across that I can buy. It was just burning a hole in my pocket of money. So, entonces, me puse a pensar, en la mañana, cuando ya regresamos, at the last day, when we were packing everything, I had this money in my wallet. Cuando tenía este dinero, mi bolsa y dije, Señor, ¿qué? You know that this money is not mine. Señor, sé que tú sabes que este dinero no es mío. Entonces, ¿qué quieres que haga con él? So, what do you want me to do with this money? And when I went down to the lobby, ya fue a despedirnos, ya bajé al lobby para venirnos, y estaba la misionera con la que trabajamos allá. So, the missionary was there, Ana María, you guys may know her. She works with the children in Tapachula. Entonces, dije, okay, God, is this what you want to do? Y Dios me puso, sí, yes, this is what you're going to do with this money. So, God had given me, God had put this in someone's heart. Dios había puesto esto en el corazón de alguien, okay, to give this to me, so that I can bring it to her. You see, I was not, that was not my money. No era para mí. Ese dinero no era mío. Dios tenía un propósito, pero esta hermana no podía, this sister could not go, I had to go, and be the vessel so that she could be blessed. But not by me, she was blessed by somebody else that had no idea. This is how God works. Esta es la forma como trabaja el Señor. A veces nos bendice, pero no es para nosotros, sino es para alguien más. That's the story that we're going to be reading about today. Es la historia de la cual vamos a estar leyendo hoy. Si se ponen de pie, por favor, vamos a leer. En Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15. Y no puse, I don't have the text up there, so if you need to, if you need translation, I'm going to read it in Spanish, so if you need translation, please pull out your phones. We're in John, chapter 6, verse 1 through 15. Estamos en Juan del 6, del 1 al 15. Look at what this says. Dice el versículo, capítulo 1, 6, versículo 1. Dice, Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía a gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, y entonces subió Jesús a un monte, y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para todo? Coman estos. Pero decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Jesús les dijo, Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de cinco mil varones. Oramos, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. We thank you for your word. Thank you for your goodness. We ask that this word would speak to our hearts today. We ask that we will learn to be generous today. In the name of Jesus. Te pedimos que nos enseñes cómo ser generosos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. You may be seated. Pueden tomarse el lugar. Miren lo que está sucediendo. Let's look at what's happening in this. Let's look at what's happening in the word of God. Verse five says this. El versículo cinco dice, Cuando Jesús murió, cuando Jesús miró, y vio mucha gente, when Jesus saw that there was many people gathered, he told one of his disciples, his name was Philip, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Where will we find, where will we buy bread for all of these people? Pero le dijo, por ver que contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que iba a hacer. So he did this because he wanted to see what Philip would say. He was testing him. Jesus already knew what he was going to do. ¿Por qué razón es que el Señor Jesús pone a prueba a Felipe? Why is Jesus testing Philip? Bueno, a todos sus discípulos. Why is he testing his disciples? What do you think Jesus would have liked to hear? ¿Qué creen que Jesús le hubiera gustado escuchar de Felipe? Maybe something like, bueno, Jesús, no tenemos dinero para comprar, pero, pues tú acabas de convertir el pan en vino. Well, Jesus, we don't have any money to buy bread. There is no bread, but you just turned the water into wine. So maybe you can do something about it. Right? Quizás algo así. Quizás algo como, Señor, pues ahí hay piedras, conviértelas el pan. Well, there's rocks, turn them into bread. You can do it all. Pero en lugar de recibir afirmación, Jesús recibe una respuesta de impotencia. So instead of finding affirmation from the disciples, Jesus receives a word of impotence. Like, we can't do anything. Have you ever felt like that before, God? ¿Se han sentido impotentes delante del Señor? Sí. Él recibe una respuesta de impotencia, de angustia, de descorazonamiento, de desesperación, y de miseria. He receives an answer filled with impotence, anguish, desperation, and even misery. Look at what the disciples is like. Not even working for 200 days. Not even the salary of 200, of a whole year. Ni el salario de todo el año. Nos bastaría para comprar pan. Not even the salary of the whole year would give us enough so that we can buy bread for these people. So he, 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 he's, he's not out of his mind, right? Philip is right. He's saying we, this is out of our hands, Jesus. estamos quebrados, dice Felipe, esta es mi traducción, ¿verdad? Estamos quebrados, we're broke. y si tuviéramos suficiente, if we even had enough, where will we even buy the bread? ¿Dónde compraríanos el pan? A veces estamos, sometimes we are placing situations that even if we had the resources, we don't even know what to do. Aunque tengamos los recursos, ni sabemos qué hacer. ¿Será que hay veces en las cuales Jesús prueba a sus seguidores para ver si nos acordamos de qué tan grande Él es? Had there been times in your life when Jesus, or even when Jesus is testing his disciples, just to see if in this time, they will remember who he is. Sometimes there's situations that come our way. A veces pasan cosas en nuestra vida. And it almost seems like Jesus is saying, well, are you going to trust me now? ¿Será que ahora sí vas a poner tu confianza en mí? Have you ever felt like that? You feel like the whole world is on your shoulders. ¿Sientes que el mundo te cae encima? And you ask yourself, God, why are you allowing this to happen? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor está diciendo, ¿Será que ahora vas a poner tu mirada en mí? Would you look at me now? Would you place your sight on me now? ¿Será que cuando viene la prueba, puedes recordar que ya en alguna vez Dios te sacó de ese apuro? Have you ever considered that maybe when that trial comes, have you ever even considered that maybe God has already gotten you out of something even worse? ¿Que Dios ya te ha sacado de algo peor? My favorite psalm is Psalm 42. Mi salmo favorito es el Salmo 42. El salmista dice que cuando piensa en las cosas que lo angustian, the psalmist says that when he thinks about the things that anguish him, he remembers the happy times. He remembers, recuerda los tiempos felices, esos momentos felices, lo que Dios ha hecho por él, of the things that God has done for him. And this is when he says this, look, Psalms 42 verse 6, I think it is. Dice, ¿Por qué voy a desanimarme? En otra versión dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿O por qué voy a estar preocupado? Why should I feel this way? Why so do you disturb yourself within me? ¿Por qué te abates, oh alma mía? My hope is on God. Mi esperanza está en Dios. He, I will praise, a él lo alabaré. He is my God, and he is my Savior. Él es mi Dios y mi Salvador. Entonces, ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Why are you feeling this way? Why is it that you're filled with anguish when you know that God is your Savior? When you know that he is the one that brings you hope. Cuando sabes que Dios es quien te llena de esperanza y quien es tu Salvador. Por lo tanto, querida familia, en esos momentos de prueba, so when those times of trial may come, recordemos en quien hemos creído. Let us remember who we have trusted in. This is what Jesus is trying to tell his disciples. Like, he's testing them. Los está probando. How are we going to feed these people? ¿Cómo vamos a darle de comer a esta gente? They have no idea. Ellos no tienen ni idea. But they don't even turn their side to him. Pero ni siquiera voltean su vista a él. He's trying to say, hey, I'm right here. Aquí estoy. No necesitamos más. We don't need anything else. I'm with you. I'm with you. But look at this. Entonces Andres, el versículo 8 y 9, que era otro de los discípulos. This is Andrew. This is one of my favorite disciples. Andresito no vino ahora, lo perdono, pero miren lo que dice Andres. Look at what Andrew says. John chapter 6, verse 8 and 9. There's a child here that has five pieces of bread. And he has two fishes. Aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. But look at what he said. The question, I love the question. Look at what the question says. Pero que es esto para tanta gente? But what is this for all of these people? Have you ever felt like that with your resources? Lord, I just got five barley bread and two loaves of fish. I mean, five loaves of bread and two fishes. Dos pescaditos y cinco pedazos de pan. Pero que es esto delante de ti? Sometimes we feel like that, don't we? What is this before you? Me llama la atención que el nombre de Andres quiere decir hombrilla o valeroso. See, the name Andrew means that he is a man. He's courageous. Andres es denotado en el evangelio de Juan como alguien que constantemente está trayendo personas a conocer a Jesús. Andres is the one in the gospel of John that is always bringing people to Christ. He starts with his brother Peter. Comienza con su hermano Pedro. Luego, él trae a unos griegos a ver a Jesús. He brings some Greek people to meet Jesus. Andres era un poco metido como yo, ¿verdad? Andres like to be in all places at once, bringing people to Christ. y también parece que él tenía una destreza para ver lo visible, para ver más allá de lo visible y más allá de lo posible. Andrew also had a way so that he could see beyond what was visible and beyond what was possible. When he brought Peter before Jesus, he's anticipating that Peter will know who Jesus is. When he brings the Greeks before Jesus, él demuestra que ya había entendido que el reino de Dios no era exclusivo para los judíos. When he brings the Greeks before Jesus, él está anticipando y creyendo que el reino de los cielos no es solo para los judíos. Y al traer al niño, quiero atraverme a especular que él estaba anticipando un milagro. And when he brings this child, I want to believe that he's anticipating a miracle. Because he was the only one that was telling Jesus, que tal vez Jesús podría hacer algo grande con algo chiquito. He's the only one that was willing to believe that maybe Jesus could do something with this little bit. And yo creo esto porque si no fuera así, ¿qué motivó Andrés para llevar la cena de este niño a Jesús? I believe this because if he wasn't for this, why would have not evaded him to bring this to Jesus? Quisiera sugerir que las palabras de Andrés son similares a las de María en las bodas de Canaán. I want to suggest that maybe these words are the same as the words that Mary spoke to Jesus when he said the wine is gone. Cuando les dijo se acabó el vino. Miren lo que Andrés dice solo este poco de comida tenemos. ¿Será que puedes hacer algo con esto Jesús? We only have this little bit. Do you think you can do something with this? A veces quiero preguntar yo como Andrés Jesús ¿Pero qué es esto para tanta gente? ¿Puedes hacer algo con esto Jesús? Are you able to do something with this Jesus? Have you ever told God that? Can you do something with this? ¿Puedes hacer algo con esto Señor? ¿Puedes usarme a mí? Would you be able to use me? Traigamos lo que tenemos y pongámoslo en las manos de Jesús What this child is doing is with Andrew's help is bringing everything that he has so that he can be placed in the hands of Jesus para ser puesto en las manos de Jesús Jesús hace un milagro espectacular frente a Jesus works out enormous miracle he's feeding more than 5,000 people dándole de comer a más de 5,000 personas con cinco panes y dos peces with five loaves of bread and two fish he feeds more than 5,000 people y si fueran Latinos if these were Hispanics it would probably be about 20,000 people the wife and like four five kids como 20,000 si fueran Latinos you don't know but we our church is a thousand members it's like 120 here but we have like 900 in children's ministries tenemos tenemos 900 hijos allá abajo somos 100 aquí pero niños tenemos 900 allá abajo look at this miren esta pregunta que tal si este niño no hubiese puesto lo poquito que tenía en las manos del creador del universo what if this child was not was not willing to put what he had the little bit that he had in the hands of the creator of the world of the universe los discípulos no hubieran aprendido la lección I don't think the disciples would have learned the lesson and this is the lesson right here debemos de estar dispuestos a poner en las manos de Dios nuestros recursos we should be we are to be willing we have to be willing to place in the hands of God our resources everything that we have es más desprendámonos de lo que creemos que es nuestro y pongámoslos en las manos de Dios para que lo use so I believe that the text is teaching is we have to give what we believe is ours and put it in God's hands a veces pensamos que las bendiciones que tenemos son nuestras sometimes we think that what we have is ours and we want to give God of what's left y le vamos a le queremos a dar a Dios lo que nos sobra puedo decir esto I'm going to say this in Spanish because in English it sounds really bad ok cierren los ojos y hablan inglés I'll say close your eyes if you want to hear this Dios Dios no es un limosnero lo digo más alto porque en Zoom no escucha a ver pongan los de Zoom a ver si están escuchando let's see if the people in Zoom are paying attention Dios no es un limosnero en inglés Nate como se dice para que lo diga alguien que no sea yo Dios God is not a beggar sometimes we want to give God what's left and we think queremos a dar a Dios lo que nos sobra but it's not about how much of your money you can give to God no se trata de cuánto de tu dinero tú le vas a dar a Dios se trata de cuánto del dinero de Dios tú te vas a quedar it's about how much of God's money are you going to keep it's not about how much of yours you're going to give it's how much of his you're going to keep cuánto de lo de Dios te estás quedando es más no busquemos las cosas que nos hacen sentir mejor que nos dan confianza que nos dan confort que nos hacen sentir el control let us not seek after the things that allow that makes us feel good that gives us confidence that give us comfort and that makes us feel like we're in control let's seek busquemos poner todo lo que somos let's seek to place everything that we are todo lo que tenemos en las manos de Dios let's seek to place everything that we are and everything that we have in God's busquemos a Jesús porque en Él tenemos vida eterna y en Él hay salvación let's seek after Jesus because it is in Him that we have eternal life and salvation so what is our motive cuál es nuestro motivo el pastor quiere un nuevo carro that's why he's preaching about money the pastor wants a new car that's why he's preaching about money no 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 it's not about me I have a salary thank God I have a salary tengo un salario and it doesn't change because you give more or you give less no cambia porque que ustedes más o menos this word is for you esta palabra es para ti so that you may be blessed para que tú seas bendecido because when we give everything that we think is ours to God cuando tú damos damos todo lo que pensamos que es nuestro para Dios what He does is lo que Él hace es ok now I'm going to give you everything that you need porque la palabra dice buscar primero el reino de los cielos y justicia y todo lo demás será añadido because the word of God says seek first the kingdom of God and everything else will be added onto you ¿cuál es el motivo entonces? ¿buscamos a Dios con nuestras expectativas en mente? are we seeking after God with our expectations in mind? ¿buscamos a Dios con nuestras expectativas en mente? ¿buscamos hacer la voluntad de Dios con lo que hemos recibido de Él? are we seeking to do God's will with what we have received from Him? look the message is simple confiemos el mensaje es simple confiemos y obedezcamos a lo que el Señor requiere de nosotros it's simple let us trust and obey of what God requires from us in some moments ah pero yo tengo nada más poquito lo que yo tengo es muy poquito what I have is way too little in God's for God ah pero lo que tengo es insignificante what I have is insignificant he doesn't need my money you're right God doesn't need your money but He wants you need to be blessed Él no necesita nuestro dinero pero nosotros sí necesitamos su bendición ah pero lo que tengo es mío oh what I have is mine you have no idea how hard I work for this believe me I do yo sé oh but what I have is mine the Bible says that He is the owner of all the cattle with a thousand meals He is the owner Él es el dueño de todos los ¿cómo se dice? el ganado de mil colinas Él es el dueño de todo del oro y de la plata ah pero lo que tengo es mío oh what I have is mine mire lo que dijo el Pastor Dan la semana pasada Pastor Dan said this last week no estoy hablando de lo que te pertenece a ti I'm not talking about what belongs to you hablo de lo que te pertenece a Dios I talk about I'm talking about what belongs to God about what belongs to God cuando ponemos lo que tenemos en las manos de Dios Él se encarga de que sobre y abunde when we place what we have in God's hands He is the one that makes sure that there is enough and that what you have is abundant personalmente I've seen God's hands in my life personally really quick just yesterday I was having this conversation with my wife ayer ayer tuve esta conversión con mi esposa y me dijo Melvin yo soy contadora yo soy administradora I'm a ¿cómo se dice esa cosa de ¿cómo? actuario yo soy I'm an actuary and there should be no way no debería de haber algún motivo for us to have enough y viendo los números and seeing how much comes in and how much there should not there is no logical reason why we should have enough no hay motivo you elige oh ok maybe because there is no reason there is absolutely no reason why we should have enough and that's just y pagamos and we pay extra on our mortgage and we are sending our child to college and we are faithful with our diezmos y ofrendas we are faithful with our tithes and our offerings there should be no reason why we have enough but I know that there is a reason but I know the reason the reason is because that we are giving to God what is his le estamos dando a Dios lo que es de él and he takes care of everything else él se preocupa de todo lo demás yeah I thought I was going to spend so much money in Tapachula and God sent Nate with all of his money pensé que iba a gastar todo en Tapachula y Dios mandó a Natán con todo su dinero sus millones God provided a way Dios proveyó el camino eso es lo que estoy diciendo this is what I'm saying let's give God what is God let's tragamos a Dios lo que es de Dios what little we may have let's put it in his hands lo poco que tengamos pongámoslo en sus manos and let's see him work miracles do you know what happens after this after the miracle saben que sucede le dan de comer a los cinco mil they feed the five thousand and more porque eran latinos eran judíos latinos de México cuántos tienes tú cuatro cinco verdad quién tiene más de cuatro hijos más de tres hijos ahí está bueno esta es mexicana esta es peruana también allá atrás yeah todos tienen everybody is embarrassed now because I told they have they have a bunch of kids aquí tiene como diez but this is what happened they fed the five thousand dieron de comer los cinco mil and there was twelve baskets no canastas baskets baskets de la granota no twelve baskets de sobra cuando damos a Dios lo que es de Dios when we give God what's God Él se encarga de que sobre y abunde ok let us pray Alex Señor te damos gracias porque tú eres bueno gracias porque tú nos permites darte lo que te merece lo que lo que te pertenece a ti Señor Señor y ahora nosotros vamos a venir en obediencia Señor a tu palabra y vamos a tener comunión delante de ti Alex can you read from Corinthians verse chapter 11 1st corinthians 11 11 23 25 for I received from the Lord what I also delivered to you that the Lord Jesus on the night that he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said this is my body which is for you do do this in remembrance of me y antes de or vamos a venir ante el Señor con este versículo en manos si no vamos a tomar la comunita si no tienes la copita para dar ante su mano Matthew can you or alguien que se encargue de traerle a ellos keep your hands raised so that we can give you the cup can you read the part what says he took the breath yeah let's do that el versículo 24 dice esto que tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad y comer este es mi cuerpo que por vosotros es para hacer esto en memoria de mí 24 and when he had given thanks he broke it and said this is my body which is for you do this in remembrance of me let us stand on our feet ponémonos en nuestro pie y hablo y en un momento importante and in memory of him let us partake of the bread en memoria de él tomemos tomamos del pan señor gracias gracias porque tú entregaste tu cuerpo en la cruz del calvario god we thank you because you gave yourself your body was broken for us thank you for taking our sins to the cross to the cross gracias for the cross in the same way he also took the cup after supper saying this cup is a new covenant in my blood do this as often as you drink it in remembrance of me así mismo tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced todo esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí en memoria del señor tomemos de la copa and members of the lord let us partake of the cup and father god we thank you for the cup thank you for the cup that represents your blood your blood that was shed for us not shed for us to live our lives but to shed for us to live your life your desires and your will and your word through us thank you for your blood your blood that was shed that we may have life and eternal life thank you lord y señor te pido que sea tu sangre esta sangre que fue derramada por nuestros pecados el sello del nuevo pacto confirmando nuestras vidas cada vez que la tomamos que pertenecemos a ti lo hacemos en memoria de ti y eso quiere decir que recordamos tu vida tu muerte y tu resurrección en el nombre de jesús te damos a ti la gloria te pido por cualquier persona que esté enferma sanidad hoy en el nombre de jesús we pray for anyone that may be sick that they may be healed by your blood this morning amen for the benediction we just want to take this time first to thank God for this opportunity that we have the opportunity to witness these dedications the dedication of the children to the Lord as you remind us as God reminds us that this is not just a ceremony it's not a ritual but what we do is we are dedicating our children to follow God and this is not just our children but this is the children of the church the church's children and as a church's family we are commanded to raise up the children in the way that they should go that when they grow they will not depart from it so that God willing we may witness these children grow and make a decision and a life for Christ that they will be baptized just as we are about to see today and witness the baptism of the public decorations of Christ in someone's life and their choice to follow them as Job 42 5 says I have heard of you by the hearing of the ear but now may my eyes see you extend your hand please for the benediction Father God we thank you for the word that you shared with us through Pastor Mel today your word Father God you remind us this is not your word in our head this is not just knowledge the word you've given us is worth life life we open our eyes from our prayer may we see you when all that we do open our wallets may we see your money not our money choices and decisions this week may we go about allowing your truth to penetrate our hearts and our minds as we know you as witnesses of us knowing you and loving you serving you not just word but a truth in our lives that we may be witness that goes out around us in our communities and in our house we thank you and we pray for this in Jesus name amen amen so we're gonna have a baptism right outside in the patio area after we're done right now así es que pueden empezar a salir hacia allá is it called every fear there's a love that embraces the heartache the pain and the tears through my faith and my doubting I know one thing for sure this word is unspelling this promise secure it's all the way it's time to be in everything will be alright whole world father you say everything is gonna be alright but my circumstances say I won't last through this I need you to hold me now cause you to hold me I need you to hold me they said you hold the whole universe in your hand but my horse falling apart like it is made of sand am I small enough to slip through the cracks can you take my broken pieces and put them back if everybody can go outside the baptisms are starting now everybody wants to witness this never mind you when you scream so you can sorry you you are you I would say bye 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 ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta. Sé que está sobrando aunque no te sienta. ¿Te llamo? Ya fueron el de que voy a salir de esta odisea. ¿Qué voy a ganar esta pelea? Sé que vas a estar a la temporada temporaria. ¿Por qué está cambiando? Yo creo que ya viene. ¡Adiós, niños! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No, antes que no te sientas. ¡Buenos! ¡Buenos! Uno de los dianas, dianas, verdad... han venido al tribunal como ministro del evangelio para ser bautizada. ¿Sabes tú, sabes? Lo estoy siempre de ahí ha sido downside con el primer del primer ASS del Saben que en la Biblia no existe un creyente que no sea bautado. Así de que hacemos esto de obediencia. We are doing this in obediencia. When Jesus came to the waters, the Father in heaven said, This is my son in whom I am pleased. Este es mi hijo amado, my beloved son, this is whom I am pleased. Es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando ustedes venden estas aguas, están trayendo complacencia al Señor. Y él le está diciendo desde arriba, esta es mi hija amada. En quien me complace, porque a ese víbano. Tú, Michael. Katy, te voy a pedir que pases acá adentro. Está muy, muy fría. Muy bien. Muy bien. Katy, está siendo acompañada también por su papá, que es también un ministro. Y él me va a ayudar a bautizarles. Katy, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo, tu vaso, soy una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Tis pedazos juntaste el suelo, cuando nadie más quiso hacerlo. Gracias, Katy. Diana viene desde Ecuador. She's coming all the way to Ecuador to get bautizado. Tis pedazos juntaste el suelo. Tiene write. Tiene humor de estoy bendito. Diana, que ha venido aquí como un ministro de Evangelio para ser bautizada. Dios te bautizo en el nombre del Padre tienes que estar todas las puntillas Dios te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿Están tomando por acá? Señor, yo doy gracias por estas dos mujeres que han puesto su fe en ti y que hoy han venido a estas aguas del bautismo como una señal de algo externo pero algo interno que han sucedido en ellas esta es una señal externa de su obediencia Señor, te pido de que seas tú orando a su vida desde Katy, Señor toda su juventud para ti que seas tú abriendo caminos que seas tú guiándolas que seas tú llevándolas a la escuela donde vas es a formarse y un día que conozca al hombre porque ella va a pasar dentro de su vida pero que todo esto sea bajo la voluntad tuya Señor te pido por Diana, Señor en su regreso a Ecuador te pido por su matrimonio que vas a estar teniendo con Cristian, Señor te pido que tú guíes su vida, Señor te pido que ellas sean siendo testigas te dicen y de que un día porque ella creyó muchos vengan a ti Señor, que sean a Katy y Diana milares en tu iglesia que sean ellas personas que llevan el evangelio y que dan testimonio con su vida de que tú eres en el nombre de Jesús le damos a ti la gloria y la honra Amén Y nosotros como familia lo recibimos Soy obradero En manos de el alfarero Y el servicio no se acaba hasta que el café no se acabe Vamos a voltear Bendiciones a todos Feliz día Bye 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 Martínez Hermanos Brito Adiós Lita Adiós Rosy Adiós Adiós Hermana Castillo Bye Adiós Mariela Bendiciones a todos los que están por ahí Bendiciones a todos Chao Bendiciones Dios les bendiga Bye Besos Bendiciones a todos Bendiciones Dalma Un abrazo a la distancia El próximo domingo Primeramente Dios Que Dios te bendiga y te guarde Amén Bye a todos Bendiciones Marta un abrazo Bendiciones hermanos Javier Su esposa Don Carlos Su esposa Gracias Bueno Cuídense Bye Buenas tardes Chao Bendiciones onstres Todos No Selectos Lo Ortengas Sí A Toda Toda Gracias.